Hola a todos, hoy traemos otro nuevo unboxing al canal, esta vez se trata de una joyita, es un árbol de importación japonesa, entonces nada, bueno que sepáis que estoy con la bata de casa porque el repartidor ha venido un poco tarde y no me da la gana de vestirme ahora de nuevo para abrir la caja y no lo voy a dejar para mañana porque tengo ganas de verlo, esto que veis aquí de censure es básicamente porque con la anterior ocasión, como a mí yo no patrocino ninguna, vamos a mí no me patrocina ninguna marca, ni ninguna tienda, ni tengo ningún descuento especial, por lo tanto tampoco voy a hacer publicidad gratis de nadie en principio, así que de momento eso es lo que hay, así que nada, voy a proceder a abrirlo si os parece, entonces pesa poco, como os he dicho es un arbolito japonés, no sé si se estará viendo bien, vale, viene bastante bien, viene bien atado, voy a coger la cámara para que lo veáis, un segundito, vamos acercando y aquí lo tenéis, bueno no sé si sabéis lo que es, pero ahora cuando lo saque os lo comento, vamos a proceder a sacarlo y ahora os lo enseño una vez fuera de la caja, por un pequeño consejo, cuando compréis un árbol, vale, y venga así como este, que viene bastante bien colocado, yo os aconsejo que rompáis la caja, vale, y lo extraigáis lo mejor posible, no os quedéis con la caja porque digáis que aquí caja más, bueno en este caso es una caja normal, pero siempre que prime la seguridad del árbol, vale, bueno, aquí ya veis que tiene frutos, por si no lo sabéis, es un chaenomeles, vale, un membrillero japonés, lo voy a sacar de aquí, madre mía, perdí, se le han caído un montón de frutitos de estos, no sé si estos se pueden aprovechar, vale, vamos a quitarla, retirar la caja, vale, aquí tenéis el árbol, tal y como viene, bueno, voy a sacarlo del plastiquito, y así luego os lo puedo enseñar bien, vamos a quitarle el plastiquito este, con cuidado, bueno pues, tiene todavía algún resto de flor, frutos también, por lo que veo, membrillitos estos, bueno, aquí tenéis al pequeñín, vamos a hacerle un giro de 360 grados, y ahora os lo voy a enseñar desde otro ángulo, ahí lo veis, tiene mucha ramificación, eh, vale, vale, entonces, lo he dicho, un chaenomeles de 10 años, el tronco tiene aproximadamente un centímetro y medio, y ya podéis ver que, de ramas está bastante bien, aquí vemos los frutitos, enfocamos, si es posible, voy a calajarnos, chenomeles japónica, que también se le llama membrillero japonés, o chokubai, vale, es un arbusto de la familia de las resuáceas, vale, es un arbusto caduco, de crecimiento muy lento, o sea, muy lento, veis, o sea, si veis el tamaño que tiene este árbol, eh, que no es, que sea enorme, vale, yo voy a coger un metro para que lo veáis, ya veis que tiene, que altura, no llega ni a 10 centímetros, o sea, y tiene 10 años, entonces, es un árbol que si lo haces desde semilla, pues tienes que tener mucha paciencia, florece al final, este, florece al finalizar el invierno, y en algunos casos también lo hace en verano, que tiene una segunda floración, pero normalmente es cuando finaliza el invierno, es de los primeros en florecer, las flores son pequeñas, y en este caso, como podéis ver, por lo que tenéis aquí, son rojas, vale, estas son de un rojo intenso, es un arbolito al que le gusta el sol, aunque en verano, por lo que he leído, hay que protegerlo un poco, de cuando hace mucho calor, cuando el sol pega fuerte, en las horas más fuertes, si tienes un verano duro, es mejor protegerlo un poco, y en invierno, tiene una cosa que es un poco contradictoria, porque por un lado, por lo que tengo entendido, hay que protegerlo del frío, cuando las temperaturas bajan de 5 grados, que yo creo que eso es un poco exagerado, y por otro lado, comentan que si no nota bien el frío, luego se nota en la floración, que la hace más leve, incluso si tienes un invierno de estos muy cálidos, puedes tener años sin casi floración, o con cero floración, entonces eso me hace un poco contradictorio, yo creo que sí que soporta bien el frío, pero bueno, aparte viniendo de Japón, que no es que sea el Caribe, pero bueno, y nada, no tengo mucho más que decir del arbolito, le vamos a dar una vuelta, lo voy a poner un poquito más así, y vamos a darle una vuelta, para que veáis como está ahora mismo, a día de hoy, y ahora un planito de muy 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 cerca, para que veáis un poco la corteza, y ahora tiramos para arriba, es que tiene un montón de ramas, para lo pequeño que es, la verdad es que tiene que ser una pasada, verlo cuando tenga las flores cubriendo todas las ramas, pero bueno, espero verlo, y espero poderlo enseñar, así que nada, hemos terminado con este unboxing, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.